Lo que está muy bien son los 70 años, este 2021 de la televisión pública, sobre todo que estamos compartiendo este archivo extenso, con muchísimo de historia. Exactamente, y coberturas periodísticas especiales, en este caso la llamada tragedia de Fray Ventos, una tragedia aérea con 74 víctimas fatales. Esto pasaba en 1997, avión de Austral se precipitaba, como decía Vero, en Fray Ventos. Esta era la cobertura hace años atrás. Decenas de familiares de las víctimas se encuentran en el salón BID de Austral, en el aeroparque metropolitano, a la espera de un vuelo que, según informaron autoridades de la empresa, partirá a las 9 hacia el lugar del accidente. Oficialmente se sabe, no hay sobrevivientes. Este avión fue comprado a Iberia, es un avión de 57.000 libras, perdón, 57.000 horas de vuelo y está habilitado por la DNA. Quiero aclarar técnicamente, y todos lo sabemos perfectamente, que los aviones, siempre y cuando los ciclos de mantenimiento se cumplan estrictamente, tienen una vida útil. Los DC-9 están volando en todas partes del mundo. El avión DC-9 de Austral, el vuelo 2553, ingresó en una sola de Cúmulos Limbus, una zona tormentosa. Allí no habría podido evitar el piloto ingresar en el núcleo de este Cúmulos Limbus. El avión se habría desintegrado, cayendo sus restos en aproximadamente 20 kilómetros a la redonda de la zona uruguaya. Cuando se trata de la vida de los pasajeros, y cuando se trata de la vida de los tripulantes, y cuando se trata de transporte público, usted no puede dejar como gerente de mantenimiento a alguien cuyo procesamiento en la Cámara Penal por la inciencia criminal en el transporte público ha sido confirmado. Quiero decirle que yo... Y la falta de responsabilidad de la empresa. Quiero que sepas. La compañía que más accidentes ha tenido en los últimos 10 años. La compañía que más accidente ha tenido en los últimos 10 años. La compañía que más accidente ha tenido en los últimos 10 años. La compañía que más accidente ha tenido en realizar las puertas pruebas, Debeb Goblin,oo